En ese barrio donde yo vivo No llueva aún, no llueva yo saldré De buscar la calle en esa esquina y a las 7 esperaré A que aparezca tú Y le traigas mi vida cariño de contrabando Que aparezca tú Para llevar la flora al santito del desengaño Que aparezca tú Entendamos los motores y estemos viendo a su entrada Que la vida por sí sola ya es unidad Que aparezca tú En mi casa nadie me dice Lo que le va a hacer así que no me pise En mi casa nadie me manda Porque llevo yo la manda Ay señor de la miseria En ese barrio donde yo vivo se hace un puente que cruza el olvido En ese barrio donde yo vivo ya no hay pintada ni árbol está ahí En ese barrio donde yo vivo tengo abierta la ventana de mi fe Porque llueva aún, no llueva yo saldré Y a que aparezca tú Y a que aparezca tú Y a que aparezca tú Y le traigas mi vida cariño de contrabando Que aparezca tú Para llevar la flora al santito del desengaño Que aparezca tú Que aparezca tú Entendamos los motores y estemos viendo a su entrada Que aparezca tú Que la vida por sí sola ya es unidad Que aparezca tú En mi casa nadie me dice Lo que le va a hacer así que no me pise En mi casa nadie me manda Porque llevo yo la maldad Ay señor de las miserias Dame amor, dame paz, no quiero guerra Ay señor de las miserias Una meta suerte lleva de mis malos sueños Desde mi ventana puedo ver Que aún nos queda tanto por hacer Nanananananananana Nanananananana Cariño de contrabando Y le traigas mi vida cariño de contrabando Que aparezca tú Para llevar la flora al santito del desengaño Que aparezca tú Y le traigas mi vida cariño de contrabando Que aparezca tú Para llevar la flora al santito del desengaño Que aparezca tú Pa' que me traiga, pa' que me traiga, pa' que me traiga vida para el canto Que se lleve, que se lleve, pa' que se lleve lo malo que me enreda Pa' que me traiga, pa' que me traiga, pa' que me traiga vida para el canto that's right and I talking Yo, no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras, ahí puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre, mi true love, el dream, my friend A mis fans, siempre a mi salota, cano, red Best for life, las jazz, las amarolas, spring Ay, amigos para siempre I feel you need me even when we are back Just knowing you are in this world, you are one man Best for life, las jazz, las amarolas, spring Amigos para siempre Ven, no queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi true love, el dream, my friend A mis fans, siempre a mi salota, cano, red Best for life, las jazz, las amarolas, spring Ay, amigos para siempre I feel you need me even when we are back Just knowing you are in this world, you are one man Best for life, las jazz, las amarolas, spring Amigos para siempre Ven, no queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre Ven, no queda tanto por vivir A mis fans, siempre a mi salota, cano, red Best for life, las jazz, las amarolas, spring Ay, amigos para siempre I feel you need me even when we are back Del knowing you are in this world, come on my hand Best for life, las jazz, las amarolas, spring Amigos para siempre Amigos para siempre Yo no necesito conversar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Ya solo sé vivir contigo Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre